Me dice que te dejaste, yo no lo creo ¡Volví! Hola chicos, ¿y tú? ¿Cómo están? Espero que se vayan bastante bien Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy que me... El día de hoy que me les voy a dar cuenta por el título Les traigo un video, un tutorial De un maquillaje para la perreación online Saben que ya no se puede hacer la perreación en las discotecas y todo eso Tranquilitos, yo les hago aquí el tutorial Para que ustedes hagan la perreación online Saben que tengan ahí el grupo con todas sus amigas Y hagan ahí La perreación Obviamente para que sean las más perras de todas sus amigas La que está ahí haciendo la perreación con el maquillaje más top Así que si quieren saber cómo hacen esto Así que si quieren saber cómo hacen esto Así que si quieren saber cómo hacen este maquillaje Sigan viendo Vamos a empezar por la ceja Si quieren saber cómo hago la ceja Les voy a dejar... No puedo hablar hoy, no puedo hablar Simplemente no puedo hablar Si quieren saber cómo hago la ceja Les voy a dejar el link del video allá abajo en la caja de descripción Vayan, lo ven, vuelven Pues porque... Si se van Nunca fueron míos Y si vuelven Siempre lo fueron Maricanos En fin Que vuelvan a este video Ya me voy a hacer las cejas Y volvemos Aquí en su canal La hora Melisa de Meli Bueno, una vez terminadas las cejas Seguimos con los ojos Voy a coger este corrector blanco de Makeup Revolution Y me lo voy a poner en los párpados Y lo voy a difuminar con... Marica, me apliqué mucho Ahora voy a coger este color de acá Me disculpa mis uñitas Sé que están en un asco Pero me tocó cortármelas Porque se me rompió una Entonces como que me corté todas Me lo voy a poner como arriba de la cuenca del ojo Y lo difuminamos hacia arriba Bien difuminadito Algo así Ahora voy a coger este de acá Y lo voy a poner en la cuenca del ojo En realidad este maquillaje está fácil, ¿saben? Lo bueno de la... Lo bueno de las video... Lo bueno de la video... Lo bueno de las llamadas en línea Es que si tienen un internet malo como el mío No se va a ver nada Así que no tienen que difuminar así todo súper bien Uno se podría hacer algo súper feo Igual no se va a ver nada así Eso todo distorsionado con ese internet en mi casa Pero si su internet sí es bueno así Full HD Que se ven las videollamadas así en 4K Pues entonces difuminéselo bien Ahora vamos a coger este de acá Y también lo vamos a poner en la cuenca del ojo Pero lo vamos a dejar concentrado solamente como en esta parte de acá Algo así Ahorita vamos a hacer algo que hace tiempísimo literal que no hacía Y ustedes lo saben Si tienen mis videos constantes Que constantes digo Los tres videos que he subido este año Saben que hace tiempo que no hago un cut crease Y aquí estoy buscando el corrector Porque no lo encuentro en el otro Pues vamos a hacernos un cut crease entero Entera para no salir... Bueno igual ustedes lo van a ver Ya saben con el cut crease Aplican el corrector Abren el ojo Y hasta donde les llegue el corrector ahí Pues hasta ahí se acerca Algo así Y vamos a hacer lo mismo del otro ojo Una vez que hayamos terminado el cut crease Vamos a coger escarcha Purpurina Como le llamen en su país Lo que sea esta cosita Así que frilla No más que yo Obviamente Pero brilla Y nos la vamos a poner encima del cut crease Y en todo eso blanco Vamos a ponerlo Vamos a llenarlo de escarcha Para hacer la perreación Bien iluminada Con estilo Con flow Ven que bonito Ahora si miren que bonito Me encanta Ahora volvemos otra vez con la paleta Vamos a coger este color de acá Y nos lo vamos a aplicar como en la parte ¿Cómo se llama esta parte? Se me olvidó Y cogemos este de acá Y nos lo aplicamos también ahí Y lo difuminamos Y los ojos nos quedaría algo así Ahora para que no nos veamos así tan raros Vamos a poner pestañas postizas Vamos a poner estos de aquí bien extravagantes Que por si tienen la duda Las compré en Zafol Y son las de 03 Así que me voy a poner las pestañas postizas El mero cambio En fin Seguimos con la cara Me Voy a aplicar la base Y en el pelo Voy a mojar la esponja Y nos vamos a difuminar bien la base Uy hace demasiado tiempo que no me aplico base Me ve la cara súper uniforme Yo de por si tengo como aquí Otro color Aquí en la frente Como pueden ver Parece que fuera corrector La base en la frente Pero en realidad es que tengo la frente toda negra Ya saben Black frente es madre Ahora seguimos con el corrector De verdad que este correctorio hace maravillas Literal Sacan la coca Sacan el perico Vamos a sellar el corrector con el perico Así Ahora la transformación Kardashian Con el contorno Es increíble pensar que todo esto antes no existía en el maquillaje O sea el contorno fue algo que no estoy segura Me pueden corregir en los comentarios Pero creo que fue algo que crearon como las Kardashian No sé, no estoy segura Yo escuché eso en algún lado Desmientanme si estoy mal Esto le quita uno los cachetes Cogemos los polvos Y los ponemos aquí Últimamente no me lo hago tan definido con la esponja Porque siento que con la brocha Se ve un poquito más natural O sea obviamente el contorno no se va a ver natural Porque es contorno O sea en pero con esto Yo que se vea como un poquito más natural Pero es de gusto O sea a ustedes les gusta Que se les vea así la línea Como si fueran a cortar a alguien Pues eso ya es justo Ustedes Yo creo que gasto más mi maquillaje En los videos Que en verdad Utilizando lo pasaría en la calle Porque nunca he hecho eso Como de grabar Y utilizar mi maquillaje para salir Porque siempre que salgo Estoy cogida a la tarde Entonces nunca me alcanza Tengo que hacerme algo así Mira la comparación Bueno el brazo Tampoco es que lo tenga tan negro ¿Por qué me veo tan blanca en cámara? Hasta el brazo se me ve blanco En fin El flashback Vamos a aplicarnos blush A mí me parece como súper inútil Aplicarme blush en los videos Porque literal nunca se me ve En la vida real sí Pero es que en los videos Nunca se ve el blush Bueno sí se ve un poquito Ahora el iluminador Aplicamos también en la nariz Cogemos el alineador negro Y nos vamos a alinear La línea de abajo de las pestañas Cogemos este color de acá Y lo vamos a aplicar Como bien arrasito En las pestañas de abajo Y todavía no me he decidido A aplicarme el labial rojo ¿No? Se cancela Se cancela el labial rojo Se cancela El efecto que me dejó Me dejó como un rojo clarito Me gusta Lo vamos a dejar así Y lo vamos a aplicar en blush Blush Le vamos a aplicar gloss por encima ¡Qué hermoso! Ni me pregunten qué labial es Porque me lo acabo de inventar Marica debería sacar Mi primera línea de maquillaje Si les gusta este color Díganme Yo saco mi primera línea de maquillaje Y lo vendo Último toque Pestañino Las pestañas de abajo Y listo Ahora se cambian el outfit Algo así bien perro Estaba en pantalones anchos Para cuando se pongan a perrear Se les mueve así El culito todo Unas candongas bien perronas Yo tenía unas más grandes Literal más grandes Que mis ganas de vivir Pero se me perdieron Si les gustó esta canción De La In Entonces las voy a dejar Abajo en la descripción Uno de los que salía Es mi mejor amigo Paolo Así que les agradecería mucho Si van y apoyan la canción También quiero dejar De hacer videos Como el maquillaje No, no dejar del todo Porque ustedes saben Que amo el maquillaje Pero quiero cambiar Un poquito más mi contenido Así que si tienen ideas Algo que quieran ver Dejenme en los comentarios Y yo miro a ver Si lo podemos hacer Y eso ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Si fue así por favor Darle like por ahí abajo No se les voy a olvidar Suscribirse al botón Que está acá abajo Y activar la campanita Para que tú les avise Cada vez que suba Un nuevo video Tampoco se les voy a olvidar Seguirme en todas Mis redes sociales Que están No sé dónde están Creo que están por acá No sé Yo soy Laura Y nos vemos en la próxima semana O de pronto En el próximo video Bye ¡Suscríbete!